La Fiscalía de Barcelona tiene previsto presentar una querella contra la cantante Shakira por un fraude fiscal milionario, al concluir que evadió presuntamente impuestos a la hacienda española entre los años 2011 y 2014, simulando residir en paraísos fiscales. Según informaron fuentes jurídicas AF, el Ministerio Público ha comunicado a la defensa de la cantante colombiana que archiva el escrito de alegaciones que su abogado presentó para demostrar que Shakira no había defraudado al fisco, por lo que en las próximas semanas se querellará contra ella por delitos contra la hacienda pública. Evasión de impuestos La Fiscalía abrió en 2017 diligencias para investigar a Shakira a raíz de un informe remitido por la agencia tributaria que alertaba de que la cantante habría evadido el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, entre los años 2011 y 2014, simulando presuntamente que durante esos ejercicios residió más de seis meses al año en paraísos fiscales. Celebridades Hace unos días, la defensa presentó un escrito ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona en el que alegaba que la artista colombiana estaba al día de sus pagos con Hacienda y pedía el archivo de las diligencias abiertas en su contra. Según Pública, La Vanguardia, hace unos meses Shakira pagó 20 millones de euros, 22,7 millones de dólares correspondientes a las deudas e intereses de 2011, mientras que en los últimos días ha abonado otros 14,5 millones, 16,4. A cuenta de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, Shakira asegura que ha cumplido con sus obligaciones en una nota remitida a los medios. La oficina de comunicación de Shakira asegura que la cantante ha cumplido en todo momento con sus obligaciones tributarias y no debe ninguna cantidad a la hacienda española, ya que, en cuanto conoció el importe que según la agencia tributaria debía abonar, procedió a pagarlo en su totalidad. De acuerdo al diario, El País, la agencia tributaria concluyó en su investigación que, entre 2012 y 2014, la cantante defraudó presuntamente 14,5 millones de euros, 16,4 millones de dólares, a Hacienda con los impuestos de la renta, IRPF y patrimonio. Celebridades además, la artista también aduce que, hasta el año 2015, nunca ha pasado más de 183 días en España por lo que no llegó a la permanencia suficiente en el país para que, de acuerdo con los criterios de la agencia tributaria, se la pueda considerar contribuyente de la hacienda española, mi caso es único porque soy una extranjera residente en España, de acuerdo con la versión de la cantante, el suyo es un caso único, al tratarse de una extranjera residente en España cuyos ingresos proceden en un 96% de terceros países, hay que tener en cuenta que Shakira tiene una actividad profesional muy intensa fuera de España y, por lo tanto, su estructura familiar es muy diferente a los modelos convencionales, añade el mismo escrito. El comunicado recuerda que Shakira, pareja del futbolista español Gerard Piqué, ha pagado la deuda que le reclamaba a la agencia tributaria como, muestra de su disposición a solucionar la discrepancia, entre sus asesores fiscales y hacienda, pese a la existencia de criterios técnicos contrarios a su consideración como residente fiscal en España antes de 2015. Cine, he seguido recomendaciones, una vez saldada la deuda con hacienda, subraya el comunicado, el único tema de discusión en este momento es sobre la correcta interpretación de la norma en torno a cuando se inició la aplicación del criterio de residencia fiscal en España por parte de la artista, la cantante destacó además, que siempre ha actuado, siguiendo el criterio y las recomendaciones precisas del bufete Pricewaterhouse PwC, que la asesora desde el año 2012 y que es, una de las firmas más importantes del mundo, «reputados y conocidos internacionalmente por ser especialistas de primer nivel y conocedores en temas tributarios», añade el comunicado. La nota concluye garantizando la «disposición absoluta» de Shakira a colaborar con la agencia tributaria en aras de solucionar la diferencia de criterio. Punto. Su conducta en materia tributaria siempre ha sido intachable en todos los países en los que ha tenido que tributar y ha confiado y seguido fielmente el criterio de los mejores especialistas y expertos asesores, apostilla. ¡Suscríbete al canal!